y se vuelva a dar el servicio. Todo depende de lo que suceda ahora en Mala Plata y si el sindicato lo acata. Así que bueno, esas son las novedades que hay de Montemar en este momento. Bien, bueno, vemos que por supuesto está todo paralizado el servicio de momento. ¿El galpón está cerrado? Están los dos galpones cerrados. Recién había uno de los encargados generales que me dijo que no podían salir a trabajar, obviamente, algunos choferes porque bueno, el sindicato es muy fuerte. Entonces tienen miedo. No, además, a ver, si hay un paro, hay un paro. Si querés sacar una unidad vienen y paran. No te lo permiten, quiero decir. Así que bueno, esa es la última novedad que tenemos. Están reunidos en Mala Plata, en el Ministerio de Esposito Mala Plata. Así que bueno, esperaremos las novedades. Posiblemente ya, el día de mañana, el servicio ya esté reanudado. Bueno, ojalá, ojalá. Si hay una conciliación obligatoria, podría ocurrir esto. La otra solución sería que paguen los sueldos, ¿no? Que sería lo más lógico. Obviamente, es lo más lógico. Pero bueno, hay que ver cómo es la situación. La situación económica, claro. A ver si la empresa puede hacer frente a esto o no. Ahora, si la empresa tiene problemas todos los meses para pagar el sueldo, ¿cómo hacemos? Digamos, es un conflicto, va a ser un conflicto permanente. Bueno, eso ya depende del, no sé, realmente nosotros no estamos en la empresa. No sabemos el manejo, no sabemos los ingresos, los egresos. Exacto. Eso ya tendría que realizar un contador. Pero bueno, nosotros lo único que deseamos es que, bueno, la empresa recupere su saldo caído. Y obviamente, el servicio y también dos choferes cobren, como cualquier trabajador que merece su salario. Y bueno, y todo bien, todos felices, contentos y comemos córdice. Y además, la gente que necesita el transporte. Está bien que estamos a cierre de años, pero los chicos de las escuelas que viajan, por ejemplo, a Madrega, no tuvieron transporte estos días. Y ni hablar la gente que tiene que empezar a trabajar en pretemporada, ¿no? Y sí, también la gente que se traslada de Madrega a Cariló, de Cariló a Pinamar, que es escasa cantidad, pero bueno, es un problema. Es un problema, realmente, bueno, ya lo sabemos. No hay transporte público y eso ejerce un daño a la sociedad, obviamente. Claro, claro, a los usuarios directamente. Bueno, entonces, ¿está todo tranquilo por ahora allí? Re tranquilo, mirá, te muestro los panes, los cuidadores. Ah, esos son los mismos de siempre, ¿están siempre ahí estos dos? Siempre, son de Montemar. Claro. Así que, pero bueno, están tranquilos. ¿Ellos sabrán cómo? Yo creo que sí, también alimentados. Bueno, Canes. Bueno. Bueno, aquí. Bien por el informe y nosotros ya nos despedimos hasta mañana, ¿sí? Dale, Oscar. Gracias, adiós. Bueno, ahí está, contacto con el móvil y queríamos saber cómo estaba el panorama. En este momento en Montemar, sin presencia de trabajadores, han viajado a Mar del Plata, nos dice Oscar, están atentos a una reunión en el Ministerio de Trabajo para ver si hay algún principio de solución, al menos, y que se reanude el servicio.